Esta tarde a pocos kilómetros de Santa Marta En el baldeario del rodadero ha muerto un hombre No conozco el mar No he visto el mar No conozco el mar Mis ojos, citibundos, errabundos, no han visto el mar No lo conozco, no lo conozco Es la tarde a orillas de abril, Casanova en Bermuda conocí Busca sirena en la playa Virgen En rodadero Allí conocí al muerto primero en rodadero Estreché la mano al muerto ligero en rodadero Allí conocí al muerto primero en rodadero Estreché la mano al muerto Dos muchachos el corte fue interrumpir Casanova se trenza golpes Con los rateros con los rateros Ellos sacan cañón, cataplumpum Le rompen el cuello Se piñe el muerto en rodadero Allí conocí al muerto en rodadero Estreché la mano al muerto en rodadero Allí conocí al muerto en rodadero Allí conocí al muerto en rodadero La memoria estará Él cantaba en la playa una canción que decía América, América América, eso es América No conozco el mar de América América, esto es América Eran dos muchachos Uno de ellos tenía el bluquín recortado El otro fue el que disparó Fueron varios tiros Pero él solo le dio uno al cuello Nosotros creo que lo hicieron Con el mismo revólver Las personas que estaban con él No sé señor Yo vendo clausen aquí en la playa Esta es Radio Patrulla Capturando audiencia ¡Suscríbete al canal!